¿Qué tal amigos? Harold Díaz desde la ciudad de Nueva York. Buenas tardes allá en el estudio a toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de Digital 15 y aquí a través de Telemicro, Telemicro Internacional. Nosotros hoy vamos a llevar un reportaje de los cinco lugares favoritos míos. No hay que decir que son los favoritos, la Gran Manzana, no, no. Que yo recomiendo para visitar este otoño en la ciudad de Nueva York. Recuerden que el otoño empieza desde el 23 de septiembre al 20 de diciembre y es una temporada muy agradable porque no está caliente ni no es frío que se aproxima en diciembre. Y hay muchas actividades que podemos salir a hacer en familia y visitar, tirarnos cierta fotito y cierta cosa y ver lo maravilloso que es la naturaleza cuando comienzan a caer esas hojitas, esos colores, esas actividades, uno anda más formalito. O sea que otoño desde el 23 de septiembre al 20 de diciembre se pasa chulísimo aquí en los Estados Unidos. Por esta razón voy a llevar mis recomendaciones, cinco recomendaciones para hacer en este otoño en la ciudad de Nueva York. Dale. Y mi primera recomendación, amigos, para que vayan a disfrutar de una buena cerveza. Ustedes saben que en octubre se celebra Oktoberfest en todas partes del mundo que es donde presentan muchas cervezas, cervezas nuevas, artesanales, cervezas de temporada. En esta ocasión se celebra aquí por sexta ocasión el Múnich on the East River. Es un evento abierto al público. Es una celebración que se lleva realizando por más de 200 años en Múnich. Pero aquí en la ciudad de Nueva York un grupo de personas se unieron y hace seis años aproximadamente están haciendo esa actividad. Eso es el Múnich on the East River. Arranquen para allá para que se deba su par de cervecitas encendidas en octubre. Y mi segunda opción es visitar el Manhattan Bridge. Aquí en este puente no hay tantas personas pasando. Puedes ir, tomarte ciertas fotos de lo que es los skyline, el mismo puente de Brooklyn. Luego después que bajes el Manhattan Bridge puedes visitar lo que es el área de Dumbo allá abajo. Pasar un momento en muchos lugares que visitar. Restaurantes, lugares que puedes comer con la familia. Y además, lo más importante que a mí me gusta como me gusta tirarme fotos es simplemente subo al Manhattan Bridge, camino y las rendijas hay ciertos lugares que están cortados. Ahí tú metes la camarita como estoy poniendo en pantalla y tira tu foto. O sea que la mejor opción es arrancar para el Manhattan Bridge, hacer su caminata por el puente y tirarse su respectiva foto. Esa es mi recomendación número dos para este octubre en la ciudad de Nueva York. Y mi tercera recomendación ¿Quién no quiere venir a la ciudad de Nueva York y ver lo bello que es la naturaleza cuando caen las hojas? Verla en el piso así, todo colorido, ese color que da octubre. Y por eso le tengo en esta opción número tres, tres parques. Le voy a dar tres parques para que visiten. El primero, por supuesto, es el famoso Central Park. Ahí pueden ir con toda la familia a disfrutar. Es el parque más famoso de la ciudad de Nueva York. Pero ahí pueden disfrutar de la caída de las hojas. Pero, el que tampoco no quiere coger mucha lucha y es del lado de Brooklyn, pueden ir al Prosper Park. Ahí también es un área excelente para lo que es la caminata, montar bicicleta. Tienen, y si tienen tus perros, tienen una playa para perros para que ellos vayan, se vayan y puedan disfrutar ahí y también puedan compartir y comenzar a recoger tu hojita y tirarte tu foto, atención Fashion Blogger, para que vayan para allá. Y el que no quiere bajar para el Central Park ni cruzar para Brooklyn, le tengo a la gente de mi alto Manhattan que lo saben, está el Front Titan Park. Es un parque en la ciudad de Nueva York. Ahí pueden tomarse fotos y disfrutar de la vista que da hacia el George Washington Bridge, ve lo que es el Hudson River, tiene un museo también ahí que pueden visitar, es bastante amplio y no hay tan lejos porque a muchos a ellos no les gusta coger para allá abajo, señores, de que para Central Park porque es muy fino y tampoco, y mucho menos coger para Brooklyn. Ahí les tengo mis tres parques preferidos para ir en otoño en la ciudad de Nueva York. Y después de los parques, yo sé que las personas que son amantes a los disfraz, a los carnavales, esperan el 31 de octubre al desfile de Halloween que se celebra aquí en la ciudad de Nueva York en el East Village que en esta ocasión será a las 7 de la noche. Señora, ahí se goza. Lo que más llama la atención y es lo que más vas a ver es la gente bailando el famoso diquito de Michael Jackson. Eso es lo más tradicional de aquí, de la ciudad. Casi todas las comparsas, las carrozas hacen ese baile. Ahí se vuelve una loquera, una chulería, pero se disfruta. Si eres amante de lo que es esta tradición de Halloween, este 31 de octubre a las 7 de la noche, delen para el East Village de la ciudad de Nueva York a celebrar la parada de Halloween. Y en estas 5 recomendaciones no se me podía quedar en noviembre, el día de acción de Gracias, el desfile de Macy. Es un desfile que data desde 1924. Lo organiza Macy, la tienda por el departamento más grande de los Estados Unidos. Ellos hacen un desfile con globo gigantesco que pasan, se disfruta muchísimo ese día. Es en noviembre, el día de acción de Gracias, claro está. Pero ese día nosotros tenemos programas en vivo, así que tampoco vayan temprano para su desfile y después arranquen para el programa en vivo de Extremo Extremo. Así que ya lo sabes, esas fueron mis 5 recomendaciones para este otoño en la ciudad de Nueva York que va desde el 23 de septiembre que ya pasó son unas cuantas semanas hasta el 20 de diciembre. De ahí entonces ya comienza todo el mundo a los preparativos de Navidad, que el 24, que el 31, y etcétera, etcétera. Pero aquí nosotros ahora estamos en otoño, disfrute estos días de la temperatura más agradable que hay en los Estados Unidos, ni frío, ni calor. Una temperatura de 60 a 75 grados durante este periodo que se puede salir en cualquier momento, uno se viste elegante, es mi temporada favorita aquí en los Estados Unidos. Nosotros seguimos allá en los estudios y yo sigo aquí, déjame ver si me voy para el Central Park o me voy para allá abajo para más, a disfrutar del otoño en la ciudad de Nueva York. Dale. Dale.